¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar para todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Espero que hayan tenido una muy bonita semana y que estén teniendo un muy buen inicio de fin de semana. Yo la verdad estoy muy muy bien, gracias a todos ustedes, porque ya vamos a llegar a 100.000 seguidores. Realmente ya llegamos a 100.000 seguidores. Muchísimas gracias por todo, los quiero muchísimo. Continuemos. Estoy muy emocionado, así que corre a Twitter y sígueme y no te olvides de Instagram. El día de hoy les traigo un video que me gusta muchísimo porque si me conoces y me sigues desde antes, sabes que me encanta bailar y me encanta subir videos bailando con mis personajes y todo este rollo. Y yo hace tiempo hice el tag del reggaetón, que si no lo has visto te lo dejo por aquí en una pestañita. Y el día de hoy voy a hacer el tag del reggaetón viejo, porque yo soy de 1995, entonces a mí me tocó la generación buena del reggaetón, ¿me explico? Entonces el día de hoy es lo que vamos a hacer y aquí abajo me vas a comentar tu top 5 de canciones favoritas de reggaetón viejo, así que vamos a comenzar con estas preguntas. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita de antes, oigan, cuando digo de antes estoy hablando de 6 años para atrás, o sea, de 6, 7 años, o sea, cuando yo era un poquito más joven. Mi canción favorita de antes es la de Bailando por Ahí. ¿Cuál es la canción que odio? Sinceramente no odio ninguna canción, así que voy a decir otra que me gusta, que es la de Sexy Robótica. ¿Canción de mi cantante favorito? Obviamente mi cantante favorito de esos tiempos era Daddy Yankee y obviamente no podía faltar la de la gasolina. Es que esa canción me encanta todavía, hasta las fechas me sigue gustando porque la ponen en la fiesta, en el antro donde se dice y todo, de que dame más gasolina. Canción para hacer deporte, como yo soy muy deportista, yo soy experto en este rollo europeo. La canción que me gusta como para hacer deporte y esos son dos, es la de Verano Azul. Y la de Zumba de Don Omar. Canción que no puede hacer falta en una fiesta. Hay dos canciones que yo siempre que salgo y ya es bien tarde, estas dos canciones no faltan, que es una de Don Omar también, que es la de Hasta Abajo. Esta canción, esta canción. Y ya nomás como para poner ambiente, la de Dile. Dile que bailando te conocí, báiname, dile que esta noche te quieres ver. Canción más linda. Una de las canciones que más me gusta a mí, no es como súper romántica, pero linda para mí, es la de Ella y yo. Ella y yo. Canción más machista. Canción que me sepa perfectamente. La de Perdóname, de la fact, la Perdóname. ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufrí, yo se partí en dos mi corazón. Ahora me viene a confesar que te has arrepentido, que hay mucha herida, que es así que en ti yo no confío, yo pensé que solamente tú eras mío. Canción que no me resista a bailar. Pues hay un montón, pero por mencionar una diferente, la de Pam Pam, yo creo que todos hemos bailado la de Pam Pam algún día de nuestras vidas. Canción que me recuerde a alguien, la de Travesuras, porque esa yo y una amiga la bailábamos cuando estábamos más chiquitos, la de Travesuras, y yo de chiquito bailar reggaetón. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo este video. Yo sé que no soy el mejor bailarín, pero se hace lo que se puede. Muchísimas gracias por ver este video y no olvides suscribirte en un botoncito rojo que está en la parte de aquí abajo. Es completamente gratis y los videos te van a llegar a la comodidad de tu hogar. Estamos a nada, a nada, a nada de llegar a dos millones, así que ve y suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Eso te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy mandando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones. Tomen un screenshot y me lo manden por mensaje privado a mi Instagram, que es el que está apareciendo por aquí, y yo te estaré mandando saludos en mi próximo video. Así que vamos a comenzar con los saludos de esta semana. Saludos para Yasmin García, para Estrella Juliana, saludos para Laura Ulguín, saludos para Brenda, saludos para María Angélica, saludos para Italia, saludos para Yamilet, saludos para Jera Chacorta, para Jocelyn Ramírez, y por último, pero no menos importante, para Vianney. Un saludo y un beso para todos ustedes. Muchísimas gracias por ver este video y ya sabes lo que tienes que hacer para que yo te mande saludos en el próximo video. Yo soy Mario Aguilar y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.